Bueno, por un lado creo que los quisqueños sentimos contentos que poder seguir avanzando de fase 2 a fase 3, pero también pedirle a nuestros vecinos, a los comerciantes, al rubro hotelero, el autocuidado. Hay poca capacidad de fiscalización y se van a venir los turistas en masa, ya que nuevamente lo hicieron por comuna, esto de estarlo pasando por fase, y no miraron el litoral conjunto o tres comunas de un viaje que fueran a esa medida. Y nosotros nos vamos a autocuidar, estamos sanitizando los espacios públicos, sanitizando las dependencias municipales, pero también necesitamos de usted vecino o vecina el autocuidado para que no volvamos a retroceder. En esta época del año en que ya se nos acerca, Pasos ha gigantado el periodo estival y esperamos tener de aquí a los primeros días del 2022 ya la normalidad de la provincia de San Antonio, porque el sector gastronómico, los turistas y toda la gente que vive acá necesita un respiro, necesita sentirse tranquila y la baja de casos en el fisco ha sido significativa como para volver a preparación, lo que nos da mucha tranquilidad, mucha confianza en que esto se va a replicar muy prontamente en el resto de las comunas de la provincia.